¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estoy terminando de editar un video que hice en el aeropuerto de Las Vegas, es un timelapse, pegué la cámara al cristal del aeropuerto en una ventana que apuntaba hacia la pista, entonces el timelapse es como de una hora, pero en realidad lo reduje o aceleré la velocidad del video para que ustedes lo pudieran ver en menos de dos minutos, es desde que llego, es un poco el atardecer, anochece y termina en el despegue. Espero que les guste y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.